Este 31 de marzo a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo por medio de la plataforma CICOP el remate de 10 locales en el mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro de El General. De estos 10 locales, 2 locales están destinados a carnicería, 4 locales están destinados a bazar en esa línea, joyería, zapatería y los restantes 4 locales están destinados a soda, frutería, todo lo que tiene que ver con el departamento de comidas. Los montos de cada local dependen de sus características. Nosotros de estos 10 locales que tenemos a disposición, hay locales con una base de 1.200.000 colones hasta 3 millones de colones, esa es la base, es una subasta pública, hay locales comerciales que tienen un alquiler de 80.000 colones hasta los 250.000 colones. Decirle a todos aquellos que estén interesados que tenemos variedad, el 31 de marzo son 10 locales los que vamos a proceder a rematar y si alguno está interesado puede apersonarse a las instalaciones del mercado, a la oficina de administración y con gusto los atenderemos y le daremos los detalles de cada uno de los locales. Del remate anterior quedaron 6 locales. Del remate anterior quedaron disponibles 6 locales, 4 locales más pasaron a administración de la municipalidad por todo el proceso que es bien conocido, el proceso que tenemos del tema del reconocimiento de las tarifas y esos 4 se sumaron, entonces por eso tenemos a disposición 10 locales. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este remate? Es importante que sepan que los requisitos es estar incorporado en la página de internet del SICOP que es el sistema integrado de compras públicas que utiliza toda institución pública y muy importante para poder inscribirse en este sistema hay que contar con firma digital. La base y el tema del remate es sencillo, realmente la plataforma es muy ágil, entonces sí los insto a aquellos que estén interesados a venir y nosotros les instruimos la forma de la incorporación en la plataforma digital. Todos los recursos que se generen en estos remates y en el pago del alquiler de los locales se reinvierten en el mismo mercado. Ya para nosotros como administración municipal estamos en una fase final de lo que es la etapa del COVID entonces esta pandemia nos vino a afectar mucho obviamente como todas las instituciones y a todo el comercio y la idea es poder arrancar nuevamente una normalidad, hacer una ocupación del 100% de los locales del mercado y con ello poder brindar un mejor servicio. Es importante decir que todos estos recursos son invertidos nuevamente en las instalaciones, estos recursos que se generan producto de los remates así como de los alquileres se invierten en este plan de inversión que tenemos que abarca desde los años 2020 a 2024 y que ronda más de 350 millones de inversión en mejoras en las estructuras del mercado municipal. Para más información pueden llamar a los números telefónicos 2220 6767 y 2220 6766.